Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje en el área de ciencias naturales del séptimo grado. Soy Fanny Yamilet Fonseca de la ciudad de Danlí, Departamento del Paraíso. Espero que se encuentren muy bien de salud al lado de sus familiares y quedándose en casa. En esta ocasión compartiré con ustedes el contenido, la adaptación de las plantas. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Expectativas de logro. Desde el inicio de la vida de un organismo, comienza con la lucha de la supervivencia. Y diremos entonces que vamos a determinar a nivel biológico las tres formas de adaptación de las plantas. También vamos a identificar los tipos de plantas de acuerdo a la adaptación climática. Vamos a ver qué conocimientos previos tenemos sobre este tema y exploraremos con la primera pregunta. ¿Qué plantas son las que viven en el desierto? Otra. ¿Qué plantas viven en los pantanos? En la primera pregunta, les diré que es el agave o maguey, el cactus, el mopal y la amapola del desierto. Y ya las que viven en los pantanos son las algas, lirios de agua, junco y la flor de loto. Aprendemos entonces sobre la adaptación de las plantas. Muy bien, diremos, hay una evolución, es un proceso que ocurre en los seres vivos. ¿Producto de qué? De la supervivencia. Es un modo de vida donde una especie modifica su relación con el medio para lograr el mayor provecho de él y así obtener éxito a nivel biológico. Puede realizarse a través de tres formas. Una de ellas es morfológica, fisiológico y de comportamiento. Hablaremos específicamente de una de las tres formas y una de ellas es la morfológica. ¿Qué se da aquí? Son los cambios que presentan los organismos en su estructura externa y que le permiten a un organismo confundirse con el ambiente, imitar formas, colores o contar con estructuras que permiten una mejor adaptación al medio. Fisiológicas. Son aquellas en las que los individuos alteran la fisiología de sus cuerpos, órganos o tejidos. Es decir, representan un cambio en el funcionamiento del organismo para resolver el qué? Algunos problemas que se le presentan en el ambiente. De comportamiento. ¿Qué implica? Implica una modificación en el comportamiento de los organismos por diferentes causas, como asegurar la reproducción, buscar alimento, defenderse de sus despedadores, entre otros factores. Entonces, con este tema tan interesante, hablaremos ahora de los tipos de adaptaciones de las plantas. Muy bien, las plantas, al igual que otros seres vivos, han desarrollado mecanismos de adaptación. Y aquí hablaremos específicamente de los factores abióticos. Uno de ellos es el clima, el agua, la temperatura, como también la luz y el suelo. Hablaremos de las adaptaciones climáticas en este video. Empezaremos entonces diciendo que las adaptaciones climáticas se pueden dar en clima seco. ¿Qué pasa con las plantas en el clima seco? Se retraen, se recubren de capas protectoras, como también se vuelven redondas y se espesan, como también se vuelven hasta carnívoras. En el clima frío, si ustedes ven, extienden, abren las hojas, las plantas se adelgazan y se aclaran. Continuando y específicamente hablando del clima seco, las plantas aquí, ¿verdad? Se incorporan a los climas secos las serofitas, que son plantas perennes, capaces de soportar grandes sequías. Estas plantas almacenan agua en sus órganos, como en los tallos y en sus hojas, que logran una consistencia carnosa y jugosa, fenómeno llamado suculencia. Y por ese motivo, se las conoce como suculentas. Ejemplo de ellas, el agave y savia. En el clima frío, en este tipo se incluyen a las plantas que deben, se deben las condiciones al frío, específicamente cuando hay mucha nieve en la estación de invierno. Un ejemplo son las coníferas, cuya adaptación es la forma piramidal que adquieren para que la nieve resbale. Sus hojas son muy pequeñas y carentes de agua. ¿Para qué? Para evitar que se congelen y las rompa el frío. Otro ejemplo de adaptación al clima frío son los pétalos, que en algunas plantas están cubiertas de pelos. Ejemplos muy comunes son los abetos. Valoramos cuánto aprendieron al ver, analizar y reflexionar sobre la adaptación de las plantas. Entonces, con sus familias, ya sea mamá, papá, hermanos, van a sacar su cuaderno de ciencias naturales y van a contestar estas preguntas. La primera pregunta dice, ¿cuáles son las tres formas de adaptación de las plantas a nivel biológico? Si usted puso atención al video, en la primera parte hablamos de las tres adaptaciones, ¿verdad?, que existen en las plantas. Luego, vemos en la parte derecha de nuestra pantalla un cuadro comparativo. En este cuadro comparativo, usted igual me lo va a elaborar, me lo va a trazar en su cuaderno de ciencias naturales. ¿Y qué va a hacer acá? Ven dos imágenes de ejemplos de plantas. Muy bien. Entonces, en la primera imagen usted me va a decir si es un clima seco o si es un clima frío. Si es clima seco, me va a decir las características que mencioné en este momento. Y me va a dar dos ejemplos de plantas que se encuentran en el clima seco. Igual, cuando hablemos de clima frío, me van a decir las características que se dan en ese clima frío de las plantas. Y me va a nombrar dos ejemplos de plantas que se encuentran y se desarrollan y se adaptan en el clima frío. La disponibilidad de agua es un factor vital para todo ser vivo. Las plantas no son una excepción y han sido capaces de adaptarse a medios áridos, en los que la disponibilidad de agua es baja. Así es que cuidemos nuestro medio ambiente. Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida de todos los seres vivos de nuestro planeta Tierra. El éxito es saber tu propósito en la vida. Crecer para alcanzar tu máximo potencial y plantar semillas que beneficien a otros. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!